De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Ya estamos más contentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos renunciado ya a algunas cositas chiquititas Pero me siento más aliviado Así cuando uno va de campo y uno va con su mochila Y de repente se sienta, ¿no es cierto? Y saca un pancito, una galletita, no sé Algo que lleve, un poquito de agua Y ya se levanta la mochila un poquito menos pesada Porque ya dejé algo en el camino Ya ocupé algo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ya nosotros a renunciar a algunas cositas Nos vamos sintiendo más, más livianitos ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Esto, esta palabra Que las personas me han dicho, hermanita Realmente de repente uno no se da cuenta Y la otra vez tengo que guardar las gotitas Y un día puse así unas al azar Y ¿sabes qué más me dijo? Era, no sé, del año pasado parece Pero era lo que yo necesitaba en ese día Y me acordaba de la palabra eficaz No importa cuando el Señor la tiene Así que, hermano, hermano Querido, esta palabra que muchos hoy día La quieren dejar a un lado Porque es antigua Porque ya lo hemos hablado tantas veces Que no la entiendo Son disculpas que Satanás te pone en tu cabecita Para que no la hables Para que no le digas Espíritu Santo Estoy desesperada Dame una lucecita, Señor ¿Qué puedo hacer? Y el Espíritu Santo te va a ayudar El Espíritu Santo va a estar ahí Acorde con lo que nosotros necesitamos Por eso debemos decirle Señor, abre nuestra mentecita Que escuche lo que tú me quieres decir No lo que yo quiero decir Y empezar, no, esto sí, esto no Esto es para Juan, esto es para Pedro Y lo que era para Juan y para Pedro Era más para ti Que todo Satanás te lo hace quitar Para que no cabe Y veamos ¿Qué nos dice hoy día? En Lucas 15 Vamos a comenzar en Lucas 15 ya Y la parábola de la oveja perdida Vamos a hacer un resumito aquí Algunos versículos ¿Quién de ustedes Si tiene 100 ovejas Y se le pierde una de ellas No deja las 99 Y va a buscar la descarriada Hasta que la encuentra? Pues les aseguro Que también en el cielo Habrá más alegría Por un pecador que se convierta Por un pecador que se convierta Que por 99 es justo Que no necesiten convertirse Palabra del Señor Palabra de amor Palabra de guía ¿Quién de nosotros si tiene algo Que se pierde? Las 99 ovejitas en el campo Las dejamos amarraditas Y yo las conté Incluso las saben con nombre Al cielo ovejita Y al cielo Falta la peluta Falta la blanquita Falta esta Y va Y va y va Y va a buscarla Y llega feliz La pone Ahí felices Porque la encontró Y aquí viene La parábola Que en el cielo También va a haber Más alegría Por un pecador Que se convierte Que a lo mejor Por 99 Justos Que ya están ahí Como el hijo pródigo Que hemos visto ¿No es cierto? Como la alegría Del padre ¿Por qué? Porque está Encontrado De nuevo Su hijo perdido A ti y a mí Como mamá Como abuelita Como bisabuela Como amiga Como tía Como todo ¿Cuántas veces Vemos con pena Que uno de los nuestros Se ha ido? Que está en el mal camino Y uno ora y pide Y cuando Recapacita y vuelve ¡Qué alegría! Pero tenemos que acogerlo Como el buen pastor Que va y la trae En bracito Que cuando llegue De vuelta Esta persona Y venga Arrepentida A pedirnos Disculpas O a las personas Que conocemos Ya Esa persona Acogendo Con misericordia Al tiro Bien Qué bueno Y después Conversar Acoger a la persona Nosotros Acogemos a la persona Condenamos El Señor dice Yo vengo a condenar Al pecado Al mal Al daño Pero no a la persona A esa persona Hay que acogerla Hay que ayudarla Para que no vuelva A cometerlo Decirle Mira Eso está malo Eso no se debe hacer Eso no corresponde Yo te amo Te quiero Y por eso quiero Ayudarte Y si esa persona Ha venido arrepentida Es porque quiere Toda la ayuda Necesita amor 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 Muchas veces Lo que pasa Y lo que hacen Es porque faltó amor Así que Acojamos Y no sigamos Todo el tiempo Hoy lo que fuiste No ya pasó Y ahora hacia adelante Perdonando Y ayudando Que esa persona No vuelva a cometer No vuelva a irse Perdida Porque tú La estás ayudando La estás pastoreando Le estás dando amor Así que Señor Ayúdame a ser misericordioso Para que Para que tu amor Pueda llevar A tantas personas Que hoy No lo tienen Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios El rostro de Dios